Hoy día vamos a hacer el primer test. Por cosas de la vida terminé con un shock de aire, un shock de resorte, así que es mi obligación compararlos. Lo primero que quiero decirles es que estos tests van a ser totalmente imparciales, lo más objetivos posible y voy a usar todo lo que tengo disponible para tratar de que queden bacanes. Vamos a partir de algo tan simple como un drop test con la bicicleta sola hasta intentar comparar el comportamiento de los diferentes shocks en un ambiente controlado. El sac, el rebote y la compresión voy a intentar que sean lo más similares posible. La presión de los neumáticos y el seteo de la horquilla va a ser constante y las velocidades con las que paso los obstáculos va a intentar ser muy parecida. El shock de aire es un RockShox Monarch RT3 y el shock de resorte es un Marzocchi Rocco TST-R. La bicicleta en la que voy a probar todo esto es una NS Bikes Snap E1 del 2015. Empecemos con esto. Vamos a dejar caer la bicicleta desde tres distintas alturas. 24, 41 y 62 centímetros. ¿Por qué esas medidas? Porque es lo que tengo a mano rápidamente. Lo principal que puedo ver en los tres tests es que el shock de resorte tiene una mayor sensibilidad inicial porque tiende a mantener la bicicleta pegada al piso. El shock de aire, como tiene todos los sellos para poder mantener la presión, tiene una menor sensibilidad. Flat drop test. Este es el que menos me gusta pero hay que hacerlo. Vamos a comparar cómo reacciona el shock cayendo desde tres alturas distintas. Desde 30 centímetros, 60 centímetros y 90 centímetros. En este caso voy a intentar hacer el drop de la manera más similar posible en todos los casos. El Monarch está diseñado para trabajar como un shock de resorte. En el fondo debe intentar ser lineal. Entonces en este test la verdad no logré sentir una diferencia y la bicicleta recorrió casi lo mismo en los dos casos. Test de amortiguación. Hice una estructura de madera para simular obstáculos. ¿Por qué no ocupé rocas o pedazos de madera? Porque nunca les va a pegar igual y probablemente se vayan corriendo con las pasadas. Así que con esta solución no tenéis muchas más opciones. Voy a hacer tres pruebas. Una bajando la rampa sin pedalear. Otra bajando con tres pedal strokes. Y la última pedaleando a fondo para intentar llegar lo más rápido posible. En el test a baja velocidad sentí que el shock de resorte era mucho más activo que el shock de aire. Pero enfrentando los baches más rápido da la impresión de que los dos trabajaban casi igual. Mi opinión del comportamiento del shock. Pude ocupar el shock de aire durante dos meses y el shock de resorte lo ocupé más o menos un mes y medio. Dicho esto les puedo dar mi opinión sobre cómo se comportó cada uno desde mi punto de vista. El shock de aire. La razón principal por la que ocupamos este shock es por el peso. La diferencia entre este shock de aire y ese shock de resorte son 550 gramos. Es harto peso para una bicicleta. La mayoría de los shock de aire tienen bloqueo que te ayuda bastante en la subida. En la baja promedio se comportan súper bien. Aunque no he tenido la oportunidad de probarlo en un sendero como Parva o alguna baja más larga. Si vais a andar fuerte y estáis fondeando la bicicleta o te gusta saltar. Son súper versátiles porque les podéis poner espaciadores de volumen. Como en este video que tengo acá. Y los podéis dejar más progresivos para setear más el recorrido de la bicicleta. Los pros. Peso muy bajo. Tienen súper buen soporte para pedalear. Se comportan súper bien en las bajadas. Y como dije recién tienen la opción de setearlos para dejarlos más progresivos. Que en muchas bicicletas puede ser una ventaja. Contras. En comparación con un shock de resorte se siente como que el shock trabaja muerto. El shock de resorte. La principal razón por la cual no lo utilizamos es el peso. Como dije son 550 gramos más o menos extra a la bicicleta. Y son gramos que se notan. Aparte de esto tiende a tener más pedal bob. Porque son tan sensibles que reaccionan ante todas las fuerzas que le ponga arregla a la bicicleta. Por lo mismo dan una sensación de que la cola tiene más agarre. Porque están todo el rato copiando fino atrás. Algunos de estos shocks traen bloqueos. Pero no son tan efectivos como los de un shock de aire. En la bajada se comporta muy bien. Te olvidáis de lo que está haciendo la cola. Se comporta súper bien a pesar de no ser progresivo. Los fondos nunca fueron un problema en el cerro. Pero saltando se sentía que tenían menos soporte. Los pros. Muy buena sensibilidad. Muy buena respuesta en las bajadas. Se tiene más grip incluso en las subidas. Porque la rueda mantiene una presión constante con el piso. Y si lo podés llevar para arriba. Vais a poder subir probablemente subidas más técnicas que antes. Los contras. El peso se dispara. Además por la sensibilidad tienden a tener más pedal bob. O sea que te va a comer más el pedaleo mientras estás ahí pedaleando. Y no tenís muchas opciones de dejarlo más progresivo. ¿A quién le recomiendo un shock de aire? Al usuario promedio que le gusta tener una bicicleta que sea eficiente. Y que hace todo bien. ¿A quién le recomiendo un shock de resorte? A el que prefiere la bajada antes que la subida. Subir con esto no es muy chistoso. Personalmente me gustan las bicicletas eficientes. Si ese shock es capaz de hacer todo lo que hace ese. E incluso tener algunas características extra. Como poder tunear la curva de progresividad. Para mí no tengo que pensarlo mucho para quedarme con un shock de aire. Ese fue el primer test. Si quieren seguir viendo test denme un like. Si es que tienen algún amigo al que le pueda interesar esto compartanlo. Me ayudan muchísimo con eso. Y si quieren seguir viendo este estilo de video suscríbanse al canal. Para los que quieran tener más noticias del canal y todo el pelacablerío que conlleva hacer estos videos. Me pueden seguir en la página de Facebook. MTV Enduro Chile o en mi Instagram donde voy a estar subiendo fotos y noticias de todo lo que se va haciendo. Los links están en la descripción abajo del video. Gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el cerro.